¡Suscríbete! 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 Utilízate! ¡Suscríbete! 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 Tu sabes como Brego, tu sabes que no vuelo La, 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 la De Jogas, tu sabes como Brego, tu sabes que no vuelo Si lo pillan por la calle, dice Si lo pillan por la disco, dice Si lo pillan por el área, dice Si lo pillan por el área, dice Dice, si lo pillo con la bimbo, dice, si lo pillo con el área, dice, Me están rociando a colar. Dice, si lo pillo con el agua, dice, si lo pillo con el agua, dice, si lo pillo con el agua, dice, I'm sorry, I'm booked, broke María y la amiga de ella, tan rica Juegan, explotan y dicen Now go Stop Try Pause